...de presentar a nuestro bombón de cada mañana. Bienvenido a Montelongo. ¡Ay! ¡Es transparente, Montelongo! ¿Es transparente? ¿Qué es transparente que está hoy? Se le ve el corazón. Revolcamos que no tenía corazón. Al corazón abierto. ¡Ay! Porque abrí el corazón, abrí el corazón. Te dije, esta pasa porque es un verde agua. No hay verde agua que valga, señores. ¿Cómo están? Buen día. Pero así ya estoy, ¿no? Sí, impecable. Está impecable. Bueno, perdonen, perdonen el terror televisivo que... Una persona que tiene tantos años en estos trabajos... ¿Eh? Mirá cómo me hace. ¿Más tengo más? Un poquito en el pecho, ahí, ahí. Porque hay que abrir el pequi. ¡Cállate, Gil! No peleen, no peleen. Vos, yo lo que quiero decir... Buen día para todos los amigos, todos los que nos ven. También el coco hizo el chiste. Fue a comprar ravioles para hacerlo. Hizo una operativa, se levantó dos horas antes. Que él no compra cualquier ravioles. No, no. Si no, el chiste no te sale igual. No sale igual. ¿Ravioles? El raviol no se marca igual. ¿Qué tiene que ser? ¿De verdura para chistes o...? ¿Para chistes? Sí, sí, de verdura no bien. Para chistes más el de verdura. Sobre todo en la época que vivimos, de vegano, vegetariano, ¿no? Está bueno porque le llegás a todo el público. ¡Ay, Dios! Hernán, lo que está pasando acá... La gente no nos valora mucho, me parece, a nosotros. Por ejemplo, si fueran de ricota o... ¡Ah! Ahí, viste ya, hay algunos que no les gusta. No. Entonces no les gusta el chiste. Claro. Que no solamente les gusta el raviol. ¿Qué hace fracasar el chiste? Claro, a otros les gusta el gnocchi. ¿A usted cuál les gusta más? A mí me gustan mucho los tagliatelli. ¿Los? Tagliatelli. ¿Qué tipo de mundo? No me acuerdo cuáles son, pero por decir algo... Pero estuvimos, creo que les tocamos. ¿El tagliatelli? ¿Tocamos algo de tagliatelli? Sí, no me acuerdo de esas tagliatelli. Sé que era una banda, una banda de tagliatelli. Sí, sí, eso sí me acuerdo. ¿Cuáles les gustan? Mirá, a Pacholo le gustan penes ricati. Claro, esos son riquísimos también. ¿Son ricos? Por favor. Bueno, señores. Siempre están de acuerdo. Siempre están de acuerdo. Como el gato con el perro, como la calma y el viento. Siempre están de acuerdo. Ahora la calle que va a anunciar que bajan los impuestos y se están quejando los otros. La calle lo dijo acá. Se bajan, se quejan por los que bajan los impuestos. El mundo del revés. Dijo, el mundo del revés. Igual, es el reino del revés. Por la duda, escuchá de nuevo el disco. Bueno, así que van a haber bajas de impuestos. Yo estoy contento. A mí siempre que van a ganar los impuestos. Me parece muy bien. Y otra cosa, otra buena noticia. Para empezar el día hoy, el gobierno mantiene el precio de la nafta. No sube. Muy bien. Y baja el gasoil. Y baja el gasoil. Gracias, Monte. Porque usted se pone contento por nosotros, no por usted que no precisa. Por todo. No, porque mañana baja. Es una sociedad también. No, pero al monte que le rebaja en el IRPF, olvidate. No, el IRPF sí me influye. Igual. Ahí estoy. Yo estoy pasado de franco. Por eso. Pero mañana baja. Mañana jueves. Mañana es hoy. Es hoy. No, es hoy. Hoy es jueves. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Carnaval y no sabés ni qué día estás. Hoy es miércoles primero. Es mañana que va al Parlamento. Yo como soy un patriota, porque es lo que soy, y me gusta ponerle el hombro al país, lo que voy a hacer para apoyar al gobierno es ir justamente a cargar gasoil. Mañana. Pero después que suba. A las 12 y un minuto cargo yo para contribuir. Está bien, ¿no? ¿Cómo después que suba? Así baja. Por eso después... No, antes que baje. No es lo que sabe. Ah, porque es como siempre sube. Antes que baje. Están haciendo la cola ahí. Voy, cargo, para contribuir con el país. Porque después baja y estoy aportándome. Ay, qué bien. Gracias. Gracias, Monte. Claro que sí. ¿Quieren poner aplausos? Gracias por existir. ¡Bravo! Gracias. No sé quién hace esas cosas, ese tipo de actitudes. Eso es lo que salva a un país. A la industria, al campo, a las... Qué bueno. Qué lindo que estuvo Twitter ayer con eso de Graciela Bianchi. Ah, ¿lo vio? Que se peleaba con un botox. ¿Cómo se llama? Bot. Chatbot. ¿Cómo se llama? Chatbot. Un robot. Un chatbot. Con inteligencia artificial. Ah, se peleaba con un muñeco, con un coso. Con un muñeco, no. Con una máquina. Con una conversadora, básicamente. Porque la cosa que le mandaba en una empresa de esto que ustedes dijeron ayer, de cable o de lo que sea, no sé, que le... Tuvo problema. No voy a decir la empresa porque no me gusta el chatrana. Y el intercambio estuvo bueno. ¿Vos lo leíste, Lucía, el intercambio? Sí, lo leí. Ayer me decían, ¿no? Sí. Claro, claro. Siento que tengo que te darle un centro que no sé cuál es. No, no, ningún centro. No, digo que si leíste el intercambio, te das cuenta que ese software estaba mal. Hay que reconocerlo. Ese software, digo, el de la cabeza de Graciela Bianchi, no el otro. Ah. Es una broma, Graciela. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, Graciela. ¿Perdón? ¿No se dan cuenta que lo que yo estaba haciendo es testear el software? Porque ella no reconoce. Hay gente que es muy literal. Bueno, salió mal. ¿Qué va a ser? Yo si fuera Graciela haría lo mismo. Igual hay empresas que para llegar a un ser humano y poder dar, o sea, explicar qué te pasa, está difícil, te digo. Cada vez más imposible. Es que yo no me daría cuenta. Yo estaría como Graciela estaría peleando dos años con el macaco ese porque no... Y si te toca de repente un call center que queda, que hay alguien que te atiende de otro país que... Que es una persona. Poneme a la señora ahí que me atienda. No, es verdad que te genera una impotencia. Sí, horrible. ¿Horrible con un ser humano? No, no, horrible, horrible. A mí no me gusta para nada. Está, la cosa que de ahí a poner todo eso en Twitter... Sí, eso es como... Bueno, si ella no se daba cuenta. Y le ponía, señora, escúcheme. No la estoy entendiendo. Yo estoy con Graciela ahí. Sí, al chatbot. Claro. No la entiendo. Bueno, Adrián Peña, que lo comentábamos también ayer. Hice una conferencia, ¿sabes? Sí, señor, hice una conferencia. Al final tenía el título de la Católica, empezó a buscarlo entre los cajones. Ahí dice, Adrián, en este cajón. Acá no está. Y apareció el título. Tiene título de la Universidad Católica. Una conclusión de todo esto, ¿qué sería? Que Adrián Peña ni sabe los cursos que hizo, ni cuándo los hizo, ni dónde los hizo. ¿Te das cuenta? Un curso universitario. ¿Cómo como yo? Yo tengo un curso que hice en el 82, de repujado en cuero, y tengo el diploma colgado en el living. Es malo, lo mandé a agrandar. Lo tengo ahí todo en el living. Es lo único, a lo único que llegué. Y este se olvida que hice un curso en la universidad para ser empresario de no sé qué, empresarial. Es capaz que, escuchame Peña, revisá bien, capaz que sos ingeniero nuclear y ni lo sabés, Peña. ¿Sabés lo que es eso? Ah, dice el Cholo que también que Sendy que está pidiendo en la universidad que busquen. A ver si encuentran. Ay, Cholo, mirá que sos. ¿Juicio, Cholo? Sos sedicioso, Cholo. Sos un sedicioso. Posati le dijo a Leal que es investigado por encubrimiento. Por el caso de los pasaportes. Ah, ¿por el caso de los pasaportes? Ah, no, ¿por el Chui? Por el caso de los pasaportes rusos. Ah, mirá. Ah, estaba metido Leal en... No, o sea... Tú dijiste eso. Es como te vas involucrando. Lo que le dijo la fiscal al abogado y a Leal es que pasó a ser indagado por el posible delito de encubrimiento en el caso de los pasaportes ilegales a ciudadanos rusos. Yo pensé que era por el que había ido el Chui. Sí, fue el Chui, pero es por esto. Ah, yo pensé que le estaban indagando a ver si había traído el picholo, si había traído más abogado o otro. No, no la tenía eso. Así que, porque cuando Leal le declaró, no le declaró a la fiscal por qué había ido, cuál fue la conversación. Sí, yo no sé. O sea, él supuestamente le estaba explicando y en determinado momento yo le dice, espere un poquito, mejor vuelva con un abogado. Claro. Claro, porque... ¿Entendió que había alguna cosa de todo ese discurso que tenía apariencia delictiva y que tenía que cambiarse la carátula de la situación? Ah, entonces tiro el chiste porque yo... Ay, le pido un minuto. No, al contrario. Pero hablemos antes, porque así no era más bueno. Porque yo muchas veces, aunque te parezca mentira, también me equivoco. Claro. No, Monté. Es que es raro. No soy perfecto. Monté. No soy Dios. Aunque parezca, pero... Aunque parezca. Usted dice que Dios no se equivoca nunca. Pobre, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Carnaval de Brasil. Carnaval, muy lindo, muy lindo, muy lindo. La gente se disfraza, está contento. Apariencia delictiva. Arrestan en Brasil a hombres disfrazados de pene en chancletas. ¿Cómo? Sí, señor. Porque la gente se disfraza de cualquier cosa. Y este salame estaba disfrazado así como un pene grande. No. Y en chancleta abajo, una sojota ahí. ¿Y qué hacía el salame? Iba y se, viste, como que se hacía al vivo. Porque estaba así. Se le tiraba a la gente arriba. Se le tiraba a la gente arriba. No, no se puede. Claro, dijo, soy un cabezudo. Soy un cabezudo. ¿Sabés cómo lo agarró la policía esa y lo metió para adentro? Andá, cabezudo. Lo dio de cosa contra la reja. También hubo otras detenciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, dos que llevaban, jóvenes que llevaban una camisa idéntica a la de los presos. Estaban disfrazados de presos. Disfrazados de presos. Idéntica a los presos, estampada con el acrónimo del Departamento de Penitenciaría Nacional. Ah, no te puedo creer. Entonces quedaban los policías. Dicen, está, y yo qué sé si... No, está, que es una broma de carnaval. Que es esto y lo otro, pero por las dudas se lo llevaron. A él y a su amigo fueron arrestados. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tenían, no, tenían dosis de cocaína y de marihuana. Claro. Claro, entonces ya, viste, lo agarraron, estaban disfrazados. Era una broma. Ay, pero tenían. Justo casaron que tenían. Y los locos les decían, ¿qué es esto? No, estamos disfrazados de presos. ¿Y qué tiene que ver? Y todo el mundo sabe que los presos, les decía el loco. Estoy bien caracterizado. Todo el mundo sabe que los presos... Se drogan más que en fiesta electrónica, le dijo. Y este, viste que en fiesta electrónica tenés que ir. No, yo nunca fui, pero vos qué vas, digo Gonzá. Contanos. No, los festivales de Murgas, no. Festivales de Murgas de San Antigua, Vino Suelto, Tamahuana. ¿Eh? Poroló. Monte, ¿usted una vez disfrazó de alguna cosa que lo complicó? No. No, 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 no. Yo por lo que me disfrazaba animales, viste. Mis disfrazos preferidos eran de animales. ¿Pero qué, de fiestas infantiles? Por ejemplo, un tigre. ¿De qué se disfrazaba el infantil? Era todo una malla así, con animal print. Bien. Y está, el elefante también. También. El elefante tronquista. Estamos, juicio. Bueno, qué calor, ¿eh? No va a llover entonces, no va a llover nada. No va a llover, Coco. No, hasta el 12 de marzo no. Vos sabés que yo ahora, por ejemplo, no voy a ir a mi casa y voy a prender el aire en 17 y me voy a acostar a abrir una receta como un oso. No, no va a ser esto, ¿no? No se crean. No, no. No, no se crean. ¡Arriba el amor, arriba la música, arriba la diversión! ¡Que termine Carnaval, por favor!